En el panorama actual, las empresas necesitan profesionales capacitados para encargarse de la comunicación. Estamos hablando de cómo se ha pasado de una comunicación unidireccional a bidireccional. Se necesita un perfil específico para gestionar las redes sociales y comunidades de la empresa, de ahí que nazca la figura del Community Manager. El Community Manager es quien se encarga de crear, gestionar y administrar las redes. Entre sus funciones, el Community se encarga de gestionar comunidades de seguidores, generar contenido para atraer a nuevos clientes y hacerse más presente en las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn suelen estar en su quehacer diario. Como cualidades, destacar que es una persona dinámica, con ideas frescas, cazador de tendencias y trabajando en la actualidad diaria. Colabora con el equipo de marketing poniendo en marcha acciones a través de las redes sociales. El Community Manager es uno de los perfiles más demandados entre las nuevas profesiones digitales y eje de la comunicación en las empresas. Es importante tener una buena formación para ser un buen Community Manager. Aprende más sobre estos contenidos en IEBS.